y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal estamos en bendy tales y chicos de un universo alterno basado en la en el universo de bendy and ding machine pero antes de comenzar por dejar un linkazo por esta épico fan mail vamos a probar que tal va que vamos a la new game y vamos a ver qué tal va esto a ver querido henry me vale madres ok 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 es en rpg bueno qué pedo estoy moviendo solo ya no estoy moviendo ok joey estoy aquí que es lo que quieres mostrarme nuevo objetivo encuentra la máquina de tinta a ver cerrado cerrado no sé si tengo algo por aquí pero bueno vamos a seguir viendo que esto un proyector viejo aquí hay una cosa en la pared si se dan cuenta son las manchas de tinta no una mancha de tinta que hay más manchas de tinta aquí por aquí no puedo pasar aquí no puedo pasar me puedo entrar aquí sí vendí parece que una puerta se abrió hay que activar la máquina ok ok bebé había escrito en la pared con tinta negra die o sea muere vamos que me siento genial a ver una puerta se abrió una puerta se abrió no cerrado no cerrado no cerrado a ver no cerrado a ver entonces me cago en tu no cerrado a la compra de tinta es mi no cerrado a la puerta no cerrado a la puerta no cerrado a la puerta vamos a ver si no se abrió Algo más para ver si puedo accionarlo A ver, en esta otra sala Aquí hay otra puerta Ok, ahora tengo que... Ahora tengo que encontrar estas cosas De aquí Que no recuerdo cuáles eran Aquí hay una Tengo que encontrar todas estas cosas Son seis cosas, tengo que encontrar seis objetos Desplegados por el mapping Para accionar la máquina Genial A ver, algo por aquí que pueda servir Vamos a abrir una silla, vamos a entrar a las puertas Que no quiero pelear Pinche frog, y lárgate de aquí A ver Espera, a ver, ¿por estas puertas ya puedo entrar, no? ¿O no? A ver, por ahí no puedo salir Vamos a abrir por acá ¿Aquí hay algo? A ver, hay un peluche de Bendy ahí Vamos a agarrarla A ver, ya tengo dos cosas de seis Ok Vamos a seguir buscando, a ver aquí Ahí está la llave inglesa También faltaba un libro Bueno, un montón de cosas que no recuerdo exactamente Aquí está el engranaje Ok, no tengo idea cuántas voy Creo que voy seis ya, ¿no? No, falta una, falta una Creo que es el libro Y con eso Vemos cuánto vamos, chicos Cuántos vamos para poder terminar esta tontería A ver Saben, para encender la máquina de tinta A ver A ver, aquí no puedo entrar Voy a salir de aquí antes de que me salte algún Froggit A ver Aquí vamos a entrar a la puerta de acá Ahí está, ahí está, ahí está No es un... Este es el disco, ¿no? Sí El disco Algo más Ahí está el libro Ok, genial Y tenemos todas las cosas Se supone, ¿ya? Sí Ok, se supone que tenemos todas las cosas Vamos a la máquina de tinta Ok, está exactamente como el capítulo 1 De Bendy and Link Machine, ¿ok? Pero bueno ¿Saben? ¿Alguna cosa? ¿Cómo se riega esto? Bueno, ya, si quieren ustedes lo leen después ¿Saben? Yo ahora mismo tengo que llenar la máquina Es que vamos directamente, jóvenes A ver Ok, me está gustando hasta ahora No es por aquí, me cago en todo Espero que les esté gustando, chicos Hasta ahora el fan game A mí me está gustando bastantito Sobre todo porque, ¿saben? Tiene ambiente Tiene un buen ambiente A ver Supone que para accionar la máquina Está aquí, ¿no? Ok, ok Aquí está A ver Vamos a activar esto ¿Qué? Pero si tengo todo Miren, literalmente tengo todo ¿Qué más falta? Necesito... O sea, what the fuck I don't understand what happened here Entonces, ¿qué? ¿Tengo que accionar algo de aquí? ¿Saben? Puede que se tenga que accionar el... La palanca que está aquí Ahí está A ver Se supone que ya encendí la máquina Se supone, ¿eh? No tengo idea Vamos a ver Vamos a revisar la máquina Me cago en los froggits Ya, froggits Déjame en paz A ver La máquina estaba Hacia acá Sí A ver La máquina luego estaba Hacia arriba Se supone que estaba aquí, ¿no? Aquí Pues sí, aquí está la máquina Pero no... A ver, chicos Voy a acordar un momento Y voy a ver Qué exactamente tengo que hacer Y regreso, ¿ok? A ver, chicos Creo que ya averigüe Qué es lo que tenía que hacer Que tenía que darle a esto Exacto Ok, se supone que ya está La máquina encendida, ¿ok? Entonces, ahora sí Vamos hacia la máquina A ver si ya se encendió Y como es... Y como... Y como creo que Esto es como en el juego original Pues me voy a comer un screamer Cuando esté llegando a la máquina Porque ustedes saben lo que pasa Cuando llegas a... Cuando estás llegando a la máquina En el primer capítulo de Bendy Así que espero no tragarme El susto de... Así, así como tal Pues no me tragué ningún susto Fíjate ¡Loles de Bendy! Está genial ¿Dónde está Joy? ¿Almas? Estas almas de monstruos Me convertían en un dios Es momento del sacrificio No, ¿en serio? No, maldición Puedo saltarme esto, por favor Quiero ver si hay más Maldición Me cago en todo ya Pero bueno chicos Espero que se ha gustado Este video de Bendy and the Ink Machine Bueno Bendy Tale Pero chicos Espero que les haya gustado Ya saben Si dejan su like Compartan este video con sus amigos Se los agradecería mucho Saben chicos Si quieren seguir subiendo estos videos Dejen su like Si llegamos a A los likes Si ustedes quieran Voy a volver a subir algún Minijuego Bueno, minijuego Algún fan made de estos Los quiero mucho chicos Ya saben Por favor Dejen su licazo Por este épico fangame Los quiero mucho Ahora sí Y comencemos con las horitas Adiós Chicos Lo siento Pero otra vez Tuve problemas Con los saludos Ok Entonces no van a estar En este video Pero tranquilos Que yo Ustedes saben Que yo ya pongo Todos los saludos En el siguiente video Ok Pero en este en particular No lo puedo poner Por problemas que tuve Con el programa de grabación Y que tiene que ver Con que se me vino la memoria Y no me deja guardar el video Pero bueno Aparte de eso chicos Ya espero que les haya gustado El video Los quiero mucho Ah, de verdad Ya saben Pueden seguirme En mis redes sociales Títulos en Facebook Estoy muy activo Ya saben Dejen su like Los quiero mucho Adiós chicos Chau 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 Gracias por ver el video.